Se les acaba de escapar la pelota Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por tacto ¡Estuvimos sur! ¡Y entraba! ¡Gol!